¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Bad Goonish. Tengo 6 Booster Packs de Guardians Rising. Vamos a abrirlos y ver que nos sale. Aquí está el código. Y vamos a ver que nos sale. Tenemos un Be Well. Wismicot. Jump O. Wishwashing. W. Mugbray. Slowpoke. Max Potion Reverse. Y un Pangoro. Ok. Siguiente pack. Rock Roof Reverse. Y un Sun Slash. Ok. Esto hasta el momento nada de nada. Sudoguado. Malo. Nish Recyclo. Gumi. Wimpot. Jump Now. Rubbish. Walmart. Un Mimiku Reverse. Y un Mimiku. Mimiku Reverse. Un Mimiku Hollow. Que raro. Ok. Sacamos al final de este opening. Y no nos ha salido nada chingo. Ok. Rescue Strachers. Sudogudo. Smetag. Tailow. Jamal. Delibo. Trubbish. Macho. Clefairy Reverse. Y... Un Tricuaza. oh oh estoy dando miedo no esta saliendo nada 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 código bravla sanelite mucro casfone snoran macchop reverse y un lunala no mames ultimo pack mucro 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 macchamp reverse y un liligant chale no me salio nada mas que puras reverse y raras no holograficas adios mucro mucro mucro